ay pero sabes con quien puedo jugar pero porque no me lo dijeron antes como es que era puedo contratar a alguien pero yo puedo contratar a alguien para jugar conmigo sí hola bienvenido a mi perfil mi nombre es perla y te invito a que juguemos juntos y esta hola podemos jugar juntos hola sí claro con el juego que tú prefieras pero jugamos con candy entonces una partida de fornite pero déjeme jugar con mi bebé y ya bro juega conmigo no pagues yo no quiero jugar contigo voy a jugar con mi bebé déjeme jugar con mi bebé ya lo pagué cuánto cuesta esto pero tres dólares ok chicos vamos a ganar vamos a jugar con mi nueva bebé la amo mi princesa no tengo warzone ok fornite qué triste que triste verte así pero eso pasa cuando no consigues novia pero qué te puedo decir esta es mi vida qué les puedo decir así soy yo hola me escuchas hey cómo estás cómo te estás cómo te va bien y tú muy bien muy bien contento feliz que podamos jugar y tú dices que no juegas mucho fortnite no yo soy muy malo ok me puedes cargar por favor por favor carrega me te lo pido de dónde eres tú de venezuela venezuela y tú yo soy de estados unidos pero mi familia es cubana o cubana alche de pinga y a la guía en mi como que te llamas tú disculpa mi nombre de verdadero es cristina cristina pero así yo voy como a candy me llaman candy o sea como caramelito pues dale nos metió en squad creo no podemos salir ahorita ok ok qué nervios de verdad es que a mí fue nervioso porque o sea no sé nunca he jugado con una mujer en serio si no sé nunca siempre juego solo que no tengo con quién jugar porque estás en la computadora cierto si nadie quiere jugar nunca conmigo le digo la otra vez le estaba diciendo a mi hermana pero ella no quiere jugar sí pero bueno por eso es que juego aquí porque no me gusta estar porque yo regresé me salgo o qué sí sí yo regresé al lobby y mi sueño siempre ha sido pues ganar una partida de fortnite porque me gusta mucho no 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 te lo puedo creer que no has ganado que no nunca no porque la cosa es que yo hace poco fue que empecé a jugar porque yo estaba en el hospital o sea yo dure mucho tiempo en un hospital entonces no no tenía tiempo para jugar nunca siempre jugaba pero en el teléfono si entonces por eso no tengo con quien jugar y no tengo pues me gusta jugar aquí pero quiero gente para jugar me entiendo porque no tengo amigos en la vida real es que la verdad que no está porque no has hecho amigos desde que llegaste si es que me hacen mucho bullying no siempre se me hacen bullying por porque yo no tengo pelo pues hazle tu bullying para atrás no mi papá siempre me decía que me defendiera cuando me hicieran bullying y una vez lo intenté y me agarraron como entre cuatro muchachos y me cayeron a golpe me partieron la cabeza y la cara y todo si entonces por eso prefiero no hacer nada porque tengo miedo que me partan otra vez ya entiende no es coge que caemos aquí quizás no sé aquí sí ok esta es tu primera vez jugando a esta plataforma si yo nunca lo había visto pero yo lo había visto como por tic toc me salió entonces decidí probarlo ah yo empecé ayer oh si soy tu primer cliente no no han varios pero ayer ayer me aprobaron la aplicación ayer y y si haces una plática o que como 20 dólares por algunos juegos o rico rico como ya estoy abajo estoy tranquila yo te protegeré ok jaja ok oh eso es una persona son dos personas no 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 cuidado oh no esta no fuera no ni tú ni yo sabíamos que estaban ahí no sé que estaban esperando ahí y tu perrita como se llama no va o no yo también tengo una perrita como se llama ashley jajaja que tipo de perrita es ah no 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 es un animal es mi novia oh si jajaja una perrita si le dice tu novia perrita si a veces se pone cachondita ok ok si pero ella no le incomoda ella es así ella es como caliente jajaja si ella tampoco juega no juega eh no no a ella no le gusta mucho jugar a esto oh si por eso es que ella no puede saber que estoy jugando contigo porque me mata no si ella es muy celosa ok pero tu dile eso solo para jugar y ah no no yo no le digo nada porque es que la otra vez me vio literalmente me metí como en omegle y había una chica y me habló y la tipa casi me parte el labio una loca oh no si entonces prefiero no decirle bueno si te gusta si te gusta si entonces si porque es que ella la verdad ella ella y yo tenemos mucha química el c*** es rico me entiendes entonces se pega ahogando ya entendi sí 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 entonces por eso a veces el tóxico es más delicioso no sí sabes como es la verdad funciona así ella se molesta pero después se desata en la cama entonces pues no no puedo dejarlo así jajaja tu tienes novio yo creo que si nunca encuentro ah tenía novio pero terminamos es otro tema oh no no pero yo ah ah nunca encuentro muchachas con quien jugar oh creo que hay alguien ahí hay alguien ahí hay alguien ahí vamos vamos cuidado muerto para atrás hay otro hay otro hay otro lo rompí atrás bien donde perfecto bueno eres muy buena buena ahí en este hay otra persona allá si la ves voy a ver estoy agarrando aquí cosillas tranquila ah aquí tengo uno creo oh si se me olvidó que construyo eliminado bueno bueno no tengo AR cuidado cuidado ten mucho cuidado no quiero que te pase nada eliminado alguien mal no tengo pistola de ah como se dice esta quien nos dispara alguien de acá mira esto es el otro yo creo que es el otro oh bien aquí hay uno aquí hay uno en el agua cuidado en el agua en el agua en el agua no lo veo o yo creo que es pescado no me a mía mi amor es que me puse el chiquillo que ahí a ver si me pongo el bolquillo dame fotos ay espero ay creo que mi novia debe estar bien de llegar debe trabajar espero no me vea porque se vuelve loca no pasa nada igual tu eres tóxica no tu dejarías a tu novia jugar con otra chica ah depende eres tóxica si yo estoy si yo la si yo la conozco y sé sus intenciones no no hay problema creo que hay algunas mujeres que son unas chiquillas no mmm no hay flotas debes saber lo que quieren hay mujeres que desesperadas porque uno la agarre oh atención estoy encima de la montaña no veo a nadie de aquí no vemos a nadie creo que ya eliminamos a todos aquí jajaja creo que esta la podemos ganar eh confío en ti en ti si si yo confío yo confío tu confías en mi yo confío en ti si yo confío en ti perfecto la ganamos oh ya me confío ya me voy a morir jajaja no no lo mismo los dos no lo puedo creer yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer oh my god yo no lo puedo creer como morimos así yo me caí porque no podía bajar y después no se ay dios somos muy tontos yo te seguí yo pensé que era un lugar seguro para caer no no yo me caí me morí instantamente oh podemos jugar una más por favor y tu novia llega 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 no ya no importa déjame checar mis testos por favor por favor en serio no tengo más dinero ¿quiences al lobby o...? no estoy aquí otra vez en el lobby yo puse a empezar si si ya gracias de verdad no hay problema esta si la ganamos te lo prometo jajaja si de repente me voy a seguir la nave no me invito a partir es que mi novio me apago el internet nada me importa esta bien no te preocupes que a veces ella hace eso me quiere apagar internet y eso ¿aís te gusta rumbear o no? ah no mucho no no? no eres mucho de las fiestas no yo hice fiestas cuando tenía 16 17 18 19 ya ¿cuantos años tienes tu? 21 ya sabes ah sí ya lo volcí parte de esa etapa yo empecé de los 12 años a salir y tengo 22 y sigo saliendo no oh my god el alcohol es mi vida si crazy yo creo que yo soy ya un borracho yo creo que es mi pasión tipo yo no puedo orar un día sin tomarme un trago porque me da como que escalofrío ¿me entiendes? jajaja wow yo tomo cada... yo creo que como una o dos veces al año ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? no, yo no sabría como vivir así yo... yo... yo smoke más yo soy más... ah, tú estás más de la marihuana ah, sí oh, duro, duro yo también le meto yo le meto lo que sea, la verdad estoy peleando ¿y lo tienes? oh, yo voy voy a eliminar el contrincante eliminado nice oh, ok oh, ok cuidado ok, bien los eliminamos buen trabajo oh, tiene pescado oh vamos a llamar la sniper ¿quien es la sniper? oh, ¿tú la tienes? o sea, yo creía que tenía una sniper si, tú la quieres a tu lado, ahí ah, te voy a agarrar ok, tienes balas de sniper no no perfecto ok, esta sí la ganamos definitivamente oh, my God ¿estás cantando? no, estoy leyendo es que si no contesto esto rápido me bajan puntos oh, sí ah... vas a... alguien me hace contrato ya me está preguntando cómo alguien está tratando de contratar ¿estás rey o qué? cap vamos, vamos, vamos sin perder el tiempo, vamos que yo no pagué por eso, eh jajaja vamos, vamos vamos, vamos si ganamos te dejo un buen review Vamos, vamos Mira, hay gente ya, hay gente ya, ¿los ves? ¿Los ubicas? Tranquilo que yo me encargo de ellos Acabaste de hacer, ok, yo voy por la derecha Los agarramos, ¿eh? ¿Lo veo aquí? Casi le doy Lo agarro por la esquina y por la derecha Voy para allá, ¿eh? Me la juego Ayuda, me está matando Me está partiendo del culo, por favor, ¿dónde estás? Bien Le pegué 183 Vamos Yo hice una jugada ahí muy poderosa, la verdad Ey, Tennessee, ¿qué hace como lo hice? Aquí está, mira Ahí, para allá, ahí, para allá Alguien me está Está disparando Aguanta, aguanta, aguanta ahí No, ese no, ese no, ese no Ok, está eliminado ¿Quién? 32 Eliminémoslo Eliminémoslo ¿Dónde está? La rostica, esa Eliminado Hay otro, ¿qué? Me partió Vamos Me reventé demasiado del culo Dios, qué dolor, qué dolor, qué dolor ¿Dónde estás? ¿Me estoy curando ya? Ellos van a dormir Sí, 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 tienen que venir Voy a dejar mi sniper 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 Creo que están aquí arriba, ¿eh? Están aquí peleando, están aquí peleando Están aquí peleando Están aquí peleando ¡Oh! Regresa, regresa ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! Compañera, aguanta ¿Cuántos quedan? Dos Tres, dos Tres, tres ¡Oh! ¡Ah! Me subí a ayudar Pero estaban los dos arriba No GG No, perdí todo el minero Nunca me llevaste a ganar ¡Me estafaste! ¡Eres una estafadora! ¡Te voy a dejar un mal review! ¡Yo quería una wino, ¿eh? ¡Quería ganar! ¡La siguiente vez! Chao, fue un placer Ok, chao Te cuidas Igual Ay, bro Perdí todo mi dinero, bro Perdí todo mi dinero La chica nunca me ayuda a ganar, bro Solamente me ayuda a perder toda mi plata, bro ¿Por qué las jóvenes de hoy en día No quieren ayudar a un hombre a ser felices?